En la provincia de Sándaro nos convocamos a todos los jueces en la provincia de Sándaro, jueces de paz, nos reunimos en el auditorio de la municipalidad de Sándaro y les dictamos charlas de capacitación. ¿Qué deben y no deben hacer? Generalmente el juez de paz, ustedes sabrán, es una persona lega, no es una persona instruida, y ellos resuelven de acuerdo a su leal saber y entender, de acuerdo a los criterios básicos de la justicia en su comunidad, costumbres, tradiciones, cosmovisión, en eso tienen que resolver, evidentemente también, de acuerdo a sus principios que rigen en su comunidad, en su centro poblado, en su distrito. Paralelamente a esto, ya nos habían encomendado